Es responsabilidad de todos mantener la ciudad limpia. Es por eso que la Ordenanza Nº 482 establece que los propietarios de terrenos y baldíos tienen la obligación de mantenerlos en condiciones de salubridad e higiene. Si sos propietario, cumplí con tu responsabilidad. Si sos vecino, realiza el reclamo correspondiente para que se puedan tomar las medidas necesarias. Cuidemos nuestra salud y el medio ambiente. Construyamos juntos una mejor ciudad para todos. El Trémol, gobierno de la ciudad. ¡Suscríbete! 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 Tu nombre en mi modo otra vez Te tengo que colgar Déjate con ti Tú jugaste a ser Ladrona de mis sueños De nada me sirvió Y el llanto y el dolor Pensando que algún día Todo cambiaría Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida Yo sufro por tu querer Y me siento tan bien Y te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida Yo sufro por tu querer Y me siento tan bien Y te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento Estoy viviendo ¡Suscríbete al canal!